Y con especial emoción al Intendente Enciso, que hace dos días, el pasado 9 de julio, junto a este equipo de gobierno, muchos de los cuales están hoy presentes, y junto a todos ustedes, ciudadanos de Florida, se cumplió un año de un hecho histórico que fue la primera reelección, elección popular de un gobernante en nuestro departamento. Esto es historia. Y que la historia la construimos entre todos. Hoy, a esos 160 años, nos proyectamos en una Florida que ha crecido, que se ha modernizado, que ha vivido momentos de progreso, momentos de retracción, momentos de creaciones, de proyecciones, momentos más difíciles, pero que hoy, con muchísimo optimismo, nos vemos también en el fuerte compromiso de seguir trabajando. La concreción de un proyecto que se ideó también varios años atrás, de un fideicomiso, que algunos pensarán en endeudamiento, pues no. Nosotros lo vemos como un círculo virtuoso que contrarrestará los malos momentos económicos, coyunturales que el país todo está viviendo. Esperamos generar más obras, esperamos generar más infraestructura, esperamos generar... Y esperamos, no, ya estamos trabajando en la ejecución de obras, de infraestructuras, de centros de integración, de deportivo, de accesibilidad, de mejor calidad de vida para el interior y para la ciudad, porque ciudad y campo nos retroalimentamos, nos nutrimos y seguimos juntos para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!